Saludos a todos, yo soy la doctora María Cochran, residente de Medicina Interna del Hospital Regional de Bayamón de tercer año, y aquí me acompaña. Saludos, es la doctora Cruz, Katia Cruz, residente de segundo año del programa de Medicina Interna en el Hospital Regional de Bayamón. Y nosotros estamos aquí para presentarles un caso interesante que logramos presentar en el American College of Gastroenterology en el meeting del año pasado que se fue presentado en Las Vegas, Nevada. Cuando hablamos de abscesos hepáticos, los abscesos hepáticos se dividen en dos, está el Pyogenic Liver Abscess y el Medic Liver Abscess. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el Pyogenic Liver Abscess. Básicamente, un absceso se define como lo que es una acumulación de pus en el hígado, pero estos abscesos son más comunes, los Pyogenic Liver Abscess son más comunes en Estados Unidos. Usualmente son más comunes en lo que son en la quinta y la octava década de vida, especialmente en hombres. Es más común los patógenos como lo son el Kerikia coli, Clepsia pneumonia, Streptococcus, Anaerobio y Enterococcus. Estas infecciones pueden ser tanto como polimicrobianas como monomicrobianas, dependiendo de la predisposición que tenga el paciente, como lo son infecciones intradominales, malignidad, procedimientos o hasta bacteremia. Cuando hablamos de los síntomas iniciales de un caso relacionado a lo que son los abscesos hepáticos, los pacientes presentan síntomas no específicos como lo son la diarrea, la náusea, los vómitos, dolor corporal, dolor en las articulaciones, dolores de cabeza y también pueden presentar hasta efusiones pleurales del lado derecho. Ya unos síntomas tardíos lo son lo que es la fiebre y los escalofríos, dolor abdominal que puede o no estar localizado en el cuadrante superior derecho. Entonces estos abscesos tienen como complicación lo que es la sepsis y pueden ocasionar también ruptura espontánea, pero este caso es bien raro. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, podemos hablar que estos pacientes tienen riesgo cuando los pacientes tienen infecciones abdominales recientes o procedimientos, que tengan una enfermedad hepatobiliar reciente o que haya tenido algún tipo de intervención, que tenga alguna infección dental o algún procedimiento, que utilice drogas intravenosas. Si el paciente pues tiene algún tipo de cáncer, esté inmunosuprimido como lo es en estado de HIV, puede ser recipiente de algún trasplante o puede estar en quimioterapia. Y entonces también hay que tomar una evaluación y preguntarle al paciente si ha viajado recientemente, ya que esto puede ser también un factor de riesgo importante. En cuanto a la examinación física, estos pacientes pueden presentarse al principio, como ya dije anteriormente, con síntomas no específicos, pero eventualmente empiezan a producir fiebre, taquicardia, taquicnea y hasta hipotensión. El diagnóstico apropiado se realiza con una examinación física, especialmente en área abdominal, con el propósito de evaluar en dónde está el dolor a la palpación. En este caso lo vamos a encontrar en el cuadrante superior del lado derecho. Estos pacientes también pueden tener síntomas peritoniales que nos pueden discernir si el paciente está en peligro y requiere de una cirugía emergente. También en los pulmones podemos encontrar que el paciente puede tener síntomas de tos y entonces a la percusión puede estar timpánico y también puede tener rales a la auscultación. Podemos ver un paciente con piel amarilla, por lo que se conoce como histericia, pero esto no es un hallazgo que puede ser real, especialmente en estos pacientes y los pacientes que tienen acceso a médicos. En cuanto a realizar el diagnóstico, el diagnóstico se realiza con un set de abdominopélvico, ya que este tiene una sensitividad 95% y una vez encontrado el absceso, lo ideal es que se realice una aspiración percutánea con el propósito de evaluar ese líquido y hacer el tratamiento apropiado, ya que el uso de antibióticos en este caso es de amplio espectro para entonces eventualmente tratar al paciente con el antibiótico apropiado y identificar el organismo correcto. Entre los laboratorios que se realizan en estos casos es un CBC, se le hace funciones hepáticas, el CRP, cultivos de sangre y entonces pues la serología, cuando estamos pendientes de que sea un acceso a médicos, pero en este caso no lo fue. Entonces también se puede hacer ultrasonido, pero el caso es que la sensitividad de los ultrasonidos es de 75 a 95%. En cuanto al manejo, como ya expliqué anteriormente, se supone que se haga un drenaje percutáneo, especialmente en estos abscesos que miden menos de 5 centímetros, pero ya si miden más de 5 centímetros, hay que evaluar la idea de que este paciente requiera cirugía. Lo importante de este caso que vamos a presentar es que la mortalidad es casi 100% si este no se diagnostica a tiempo, ya que el paciente requiere antibióticos y si no se identifica adecuadamente que este paciente tiene este absceso, entonces el delay que hay a la hora de administrar antibióticos, pues es lo que causa que la mortalidad sea tan alta, ya que en el caso de nosotros, que la doctora va a explicar ahora, que en las primeras imágenes no se veía el absceso, sino fue hasta dos días después que pudimos lograr identificar el mismo, ya que en la localidad donde estaba, fuera un poco difícil de identificar, pero eventualmente pues lo logramos identificar estos pacientes, y además el paciente de nosotros mostró septic shock, mostró también, casi mostró lo que es daño a diferentes organismos, él hizo, falló renal agudo, entre otras cositas que la doctora va a explicar ahora, y que entonces pues es bien importante la identificación de esta patología, ya que pues como ya dije anteriormente, la mortalidad es casi 100%. Ahora sí, le voy a dejar con la doctora Cruz para que explique el caso de nosotros, que como ya les dije, fue un caso presentado en la American College of Gastroenterology el año pasado, en el annual meeting que fue en Las Vegas, Nevada. Bueno, este fue el caso de un caballero de 53 años, que tenía historial ya conocido previo, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, también padecía de lo que es el gastroesophagia reflux disease, que vino a la sala de emergencia porque comenzó con un dolor en el área del epigastro, que se irradiaba hacia el cuadrante derecho, asociado con vómitos que tenía contenido gástrico, lo tuvo en dos ocasiones, estos vómitos. El paciente refiere que todo comenzó luego de haberse comido un hamburger, y que desde ese entonces empezó a tener dolor en el área epigástrica y que fue empeorando. Cuando se realizaron laboratorios, se encontró que tenía una glucocitosis de 14.000, mientras que lo que viene siendo el panel metabólico, el urinálisis y los marcadores de inflamación se encontraban en niveles normales. Para la admisión, se le realizó un citiscan de abdomen pélvico, solamente con contraste oral, que reportó, lo que sugerían era gastritis, o quizás un peptic ulcer disease, por lo cual se admitió con el diagnóstico de gastroenteritis. Se le realizó, ¿verdad?, por los síntomas de alarma, es hombre mayor de 50 años, se le realizó una endoscopía, lo cual reportó efectivamente que tenía un non-erosive gastritis. Ya luego de haberse realizado la endoscopía, esa misma noche, el paciente comenzó a tener fiebres elevadas de 40, y también bajó presiones, lo que lo llevó a un choque séptico y se tuvo que poner en vasopresores. También se le tomaron cultivos de sangre, lo cual rápidamente al otro día reportaron dos de los tubitos de los cultivos que el paciente venía, pues que estaba creciendo una bacteria, la cual más adelante reportó haber sido E. coli, S. biel positivo. Al momento que ocurre esto, ya también al otro día, cuando se realiza el panel metabólico, se empieza a observar que el paciente está elevando lo que son las enzimas hepáticas y alcalina fosfatasa, lo que nos sugiere que hay algo, algún proceso que está ocurriendo en el área del hígado y sistema biliar. Se le ordena hacer entonces un sonograma abdominal. El paciente para este momento ya estaba presentando fallo renal, lo cual no se ve absolutamente nada, ni en colesicitis, ni nada en hígado. Ya tenemos el diagnóstico de la bacteremia por E. coli, obviamente necesitábamos buscar de dónde estaba viniendo la infección. Y al otro día continuamos con el panel metabólico que todavía las enzimas hepáticas siguen incrementando. Ya en este momento, una vez resolvido el problema renal, decidimos enviar un CT scan con contraste IV para poder buscar lo que estábamos sospechando, un absceso del área del hígado y sistema biliar, ya que pues las enzimas hepáticas nos estaban sugiriendo eso. En el momento que se envía, pues efectivamente se encontró lo que viene siendo la formación de un absceso, lo que se llama un quiste lobulado, que se encontraba en el hígado justo bastante cercano de la vesícula. Razón por la cual estaba elevando también la escalina fosfatasa. Entonces, pues, y con esto, luego de esto, nosotros lo referimos a radiología intervencional para que pues el absceso fuera drenado. Y a la vez que fue drenado, también se envió a cultivar y el cual el cultivo también fue positivo para E. coli, es bien positivo. Encontrando así el foco de infección y de dónde provenía la bacterinia. El paciente, pues, cumplió 14 días de antibióticos y, pues, se pudo dar de alta y actualmente, pero estamos dando su decidimiento en las clínicas de gastroenterología y de medicina interna. Y, pues, fue un tratamiento bastante prolongado, pero, pues, el paciente respondió adecuadamente. Ahora, en cuanto a la discusión, es bien importante el tener en mente este tipo de diagnóstico, porque, pues, como ya he dicho anteriormente, la mortalidad es bien alta si el mismo no se maneja apropiadamente y rápidamente. Estos abscesos hepáticos son, en ocurrencia, un poco no común, pero, entonces, eso es lo que lo hace que sea bien, a la hora de diagnosticarlo, bien difícil. Por eso es que nosotros traemos este caso para concientizar de que, pues, estos pacientes pueden mostrar signos y síntomas bien variados que pueden desviarnos a otro diagnóstico el cual no es el correcto y no se maneja adecuadamente. Como ya les dije anteriormente, estos abscesos pueden crear lo que son laboratorios como hipoalbuminemia, enzimas hepáticas elevadas, también pueden causar hasta la leucocitosis, que, entonces, eso fue lo que nos llamó la atención al otro día, ya que el paciente de 14.000 blancos subieron a 18.000. Como ya lo había dicho anteriormente, el aprocho radiológico que se realiza viene siendo lo que es el CT, pero también en lo que es la placa de pecho, nosotros podemos ver que el paciente tiene el hemidiafragma elevado, especialmente del lado derecho, y esto se puede confundir con efusión pleural, hasta la estasia, o hasta con una consolidación del lado derecho lobal, que, entonces, puede diagnosticar el paciente con otro tipo de diagnóstico. Como ya dije anteriormente, el ultrasonido, pues, es poco sensitivo, que, entonces, lo ideal es hacerle el CT, el CT scan con contraste, para evaluar, entonces, este tipo de absceso y evaluar cuánto es que mide el mismo, ya que, dependiendo de la medida, pues, es el tipo de procedimiento a realizarse. Si mide menos de 5 centímetros, entonces, se refiere a la radiólogo intervencional con el propósito, pues, de drenar el mismo. Entonces, en cuanto al tratamiento, es bien importante, una vez identificado que el paciente tiene una infección, nosotros podemos tratarlo con antibióticos de amplio espectro, especialmente cubriendo los anaerobios y cubriendo los gran negativos, para que, entonces, el tratamiento no esté retrasado. El drenaje percutáneo, ya sea por ultrasonido o CT-guided, es lo ideal para la mayoría de estos abscesos, como ya les dije, menos de 5 centímetros. En conclusión, estos abscesos, como ya les dije, es bien importante tenerlos en mente a la hora de realizar el diagnóstico, ya que es un poco común en lo que es en América del Norte y en el Caribe. Y, entonces, el diagnóstico, pues, es un poco difícil a la hora de realizarlo. El complaint que viene el paciente, la queja del paciente con un físico básicamente normal, a excepción de dolor a la palpación, tanto superficial como profunda, y una examinación física bastante negativa, pues, entonces, eventualmente, cuando empieza a evolucionar la enfermedad, es que nos empezamos a dar cuenta de lo que estaba en realidad ocurriendo y, pues, hay que mantener lo que es el absceso hepático en nuestro diagnóstico diferencial, especialmente en estos pacientes que presentan fiebre, escalofrío, vómito, hipotensión, dolor abdominal y una lococitosis marcada en unas imágenes negativas. En otras palabras, es el conseguir el fuego de infección porque ya que el paciente muestra de que tiene sepsis, podemos discernir de que en realidad el paciente está en una infección y hay que diagnosticarlo buscando el foco apropiado. Eso sería todo de parte de nosotras y agradecemos mucho la oportunidad que nos han dado al presentar este caso que fue bastante interesante, difícil de diagnosticar, pero, pues, todos aprendimos de esta experiencia y logramos representar a Puerto Rico en el anual meeting de gastroenterología en Las Vegas Nevadas y fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com info.com